¿Alguna vez tú has recibido una carta? ¿Has visto tú alguna carta? Alguno de ustedes podría tener como respuesta el no. Nunca han visto una carta y nunca han escrito ni han recibido una carta. Este rato de oración es sobre una carta que todos de alguna manera recibimos, pero que a veces no sabemos descifrar. Yo recuerdo antiguamente, pues sí, habían cartas porque no había correo electrónico, no había redes sociales, no había WhatsApp y la manera de comunicarse eran llamadas telefónicas o las cartas. Y era una sorpresa, una sorpresa agradable siempre recibir en tu casa debajo de la puerta una carta, salvo que sea para cobrarte algo, pero bueno, fuera de esa excepción, recibir la carta de un familiar, de un amigo, de una amiga, era motivo de sorpresa, de alegría, de expectativa. Abrir la carta a ver qué te decía, qué noticias había, la gente escribía pues con su mano, de puño y letra. Y la carta pues siempre traía esa expectativa, como digo, a ver qué me dice. A veces esas cartas traían noticias buenas, muchas veces, otras no tanto. A veces eran noticias desagradables, pero que bueno, que una manera de comunicártela era por medio de la carta. Bueno, me refiero a que Dios también nos escribe una carta. Más bien yo me hago una pregunta, una pregunta retórica, ¿cuál es la carta más famosa que ha escrito Dios? Pienso, quizá en esto podemos coincidir o no, es esa carta en forma de ángel, digamos, el ángel Gabriel, que visita a esa mujer María de Nazaret y le trae el mensaje de Dios, que va a ser la madre de Jesús. Esa carta, todos, como digo, recibimos una carta, una carta de Dios, una carta amigable, una carta con buenas noticias, una carta que nos llena de expectativa, de ilusión, pero que hay que abrirla, hay que abrirla. A veces, a veces, cuando uno está como esperando una noticia no muy positiva, a veces llega, llegaba la carta y no querías abrirla. No, ¿qué me dirá? Uy, de repente trae malas noticias sobre la salud de alguien, mejor no la abro, la abro después. Bueno, nosotros todos recibimos una carta del cielo, todos, de alguna manera, tenemos una misión en la vida. De esto trata de este rato de oración, esa vocación que todos tenemos. Y esa vocación es de Dios, no es nuestra, no es que tú te autoescribes una carta, sino que es Dios el que escribe la carta y te la envía. Y te la envía por medio de distintos medios. Puede ser un sacerdote, una conversación, puede ser una película, un libro que te inspira, los mismos evangelios, etc. Pero que recibimos la carta, la recibimos. Yo recuerdo un amigo que estaba con inquietudes de entrega a Dios y como podríamos seguir siguiendo el ejemplo, ¿no? Como que había leído la carta, pero la había dejado, ¿no? No había terminado de leerla porque veía de qué trataba, ¿no? Le costaba un poquito dar ese paso. Y se fue a un campamento y en ese campamento, en la noche, cerca de las 12, se le cruza un borrachito, que también estaba en ese campamento, se le habían pasado los tragos, y está radiando una canción. Y en eso, cuando pasa al costado de mi amigo, mi amigo escucha. Te pasa la vida pensando, pensando. Una canción antigua. Y para mi amigo fue como terminar de leer la carta. Acá hay un mensaje de Dios. Estoy pasando la vida pensando, pensando y no decidiendo. Este amigo, al regresar del campamento, decidió entregarse a Dios. Decidió terminar de leer la carta y aceptarla. Ahora, estamos un rato de oración, estamos en la presencia de Dios. Creo que es oportuno decir al Señor, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cuál es la carta para mí? ¿Cuál es mi vocación? ¿Cuál es la misión que tengo en la vida? Algunos de los que escuchan estos audios son personas jóvenes. Otros ya son personas maduras. Jóvenes, pero con acumulación de juventud, digámoslo así. Son personas maduras. Quizás esas personas maduras ya han descubierto su vocación en la vida. Pero igual, yo te aconsejo. Si ya has descubierto tu vocación en la vida, vuelve a leer esa carta. Revisa ahora en este rato de oración tu vida, para que le des gracias a Dios. Todas las cosas que has vivido, buenas, regulares y malas, todo eso es para tu mejora personal, para tu santidad, para que seas muy feliz. Porque las cosas malas también nos sirven para ser felices, para sacar lo mejor de nosotros, para comprender a otras personas. Si tú eres un joven, una chica, de colegio, de nivel universitario, que estás escuchando este rato de oración, que estás en oración, y no conoces cuál es esa vocación de Dios para ti, bueno, te aconsejo que le pidas al Señor. Señor, mándame la carta. Estoy esperando mi carta. No sé qué hacer con mi vida. Pero quiero, quiero recibir esa carta. La estoy esperando. Y el Señor te la va a mandar. Te van a pasar cosas. Vas a leer algo, como digo. Este mismo audio te puede servir a ti para decir, Caramba, sí, la carta la tengo, pero no me atrevo a abrirla. Tengo miedo. Bueno, que este rato de oración, este audio te sirva para abrir la carta. Veas ese remitente, la Santísima Trinidad, tu dirección, el cielo. Y es una carta que tiene tu nombre, tu nombre y tu apellido, ahí delante. Bueno, se nos pasa el tiempo. Y espero que este rato de oración, estas ideas, te sirvan. Primero, para agradecerle a Dios por haber ya recibido la carta, si la has recibido. Y, si no, para que le pidas al Señor que te la envíe. Y también para que tengas la valentía de abrir esa carta. Le pedimos a nuestra madre, la Virgen María, que ella nos dé la fuerza para saber responder con generosidad a los planes de Dios. Que te vaya muy bien.